Hola, un segundo, decime, decime el país viejo, qué país, qué país era este, no lo sé, pues vayamos a ir a Dinamarca. Hoy he hablado de Dinamarca en mis clases. Sí, ¿qué pasa? ¿Un problema? Sí, era porque salía a Borelandia y no sabían que, muchos no sabían que Borelandia. Forma parte de Dinamarca, 4.000 kilómetros, ¡buah! Esto es mucho. Yo creo que nos podemos meter ya en el Maghreb, por ejemplo, Libia. Siempre me equivoco, qué rabia. 2.000 kilómetros, vale, 2.000 y 4.000. Yo creo que podría ser este, Djibouti. No, Chibouti. Lo vemos. Entonces yo creo que será, haciendo las triangulaciones, Irán, por ejemplo. ¡Y! 190 kilómetros, vale. La India, no creo. No, no es la India. Vale, Kazajstán. Sí, sí sé cómo se escribe. No es Kazajstán. Turquía. No, no. Vale, ok. Será, por ejemplo, Man. Turquía. Vale, pues. Hay que ver, aquí está, está Irak. Kuwait, puede ser Kuwait. No es Kuwait. ¡Buah! Gerogia, no. A ver, aquí está Turkmenistán. ¿Qué no será? Hoy estoy un poco bloqueado. ¿Arabia? ¿Gemén? No. No. ¿Qué? No me cuadra a mí esto. Qatar será. Qatar. ¡Qatar! ¡Hombre! Vale, 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 vale. Hubo una vez que creo que falló. Creo que... Como que eché el labrón que dije... No puede ser porque... Porque tal, porque está muy cerca y lo ha marcado como lejos, pero bueno. Aquí sí, estaba muy cerca. Podría haber sido Kuwait también, ¿eh? O Emiratos Árabes Unidos, pero bueno, bien. A ver, ah, pues ¿esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Muchos fiordos veo yo por ahí. Es una isla... Pero no tengo ni idea. Porque Nueva Zembla no está, que es una isla de Rusia. Y aparte no es así. No es así. A ver. Muy perdido. Mira, voy a ponerle ahí en la reunión, por ejemplo. No creo, pero... Nada, ni de coña. Vale, entonces estamos en... Bueno, vale, pues Islas Feroe podría ser. Islas Feroe. No. Ah, vale, ok. Sí, sí, que está distorsionado. Es Groenlandia. Mira, está hablando... Antes hemos hablado de Dinamarca. A ver, antes ha salido aquí. Y en clase hemos hablado de Groenlandia, eh. O sea, que hoy... A ver. Bueno, no se puede mover, pues nada. Pero es Groenlandia. Grillian. Tierra verde, que de verde tiene poco. Aquí está. Maravilloso. O sea, hoy lo que digo en clase sale. Muy bien. Curioso, ¿no? Pues... Hoy... ¿De qué más hemos hablado? De Brasil. Por ejemplo. No, pero... Esta me la sé, es Irak. Irak. ¿No es Irak? No es Irak. Vale, Líbano. 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 No. Kuwait. A ver. ¿Estás Siria? Siria. Normal. Vale, buf. Estaba yo... Uf. Vale, vale. Pues nada. Parece ser que lo que digo en clase... Sale. Siria no hemos hablado, pero... Casi. Venga. Que vaya bien. Hasta luego. Un abrazo, mi grande. Adiós.